Uno de los españoles que se pasean por el mundo, importantes en todo el mundo, y que, a diferencia del resto de los mortales que nos conformamos con tener una agenda que vaya un mes más allá, o dos, o tres, o en el mejor de los casos, todo un año, la suya va uno, dos, o tres años más allá. Sabe perfectamente lo que va a hacer en junio del 85 y lo que seguramente hará en agosto del 86, y quién sabe si en el 88 y en el 89. Es uno de esos nombres que dan lustre y prestigio a España. Se llama Alfredo Krauss. Buenas noches, Alfredo. Buenas noches. Muchas gracias. Eso debe ser terrible, ¿no? Saber qué es lo que va a hacer uno, o saber exactamente que en julio del 85 estará cantando en la escala de Milán. Pues sí, es una hipoteca con varios años de antelación. En este momento tengo contratos hasta para el año 88. Pero ¿cómo se puede vivir así? Pues sí, viviendo, pero te acostumbras, ¿eh? O sea que al principio es muy desagradable tener programada la vida de esta manera, pero esta es la manera en que hoy día se desarrolla la actividad en los teatros de ópera importantes. Probablemente es consecuencia de una falta de cantidad de cantantes. Entonces los teatros, para salvaguardarse, acaparan los nombres que ellos creen más importantes y más necesarios para sus temporadas de ópera. Y entonces dicen, bueno, vamos a acapararle el año que viene y el otro, y el otro si es posible. Y los teatros, que hay muchos que no se programan con tantos años, pero hay otros que sí. Por ejemplo, el Metropolitano de Nueva York ya tiene programada la temporada del 88. ¡Qué maravilla! Y eso me parece que es una forma seria de trabajar arriba. Es una forma seria, aunque quizás pues eso, eso de verse por delante ya comprometido, parece que te ata un poco y... Pero en fin, es así y no queda más remedio que seguir con eso. Pues aquí donde ustedes lo ven, el señor Krauss, a pesar de ese aspecto juvenil, de ese buen color, moreno seguramente de Canarias, quiero intuir, es abuelo, me dicen. Sí, de dos nietas. De dos nietas maravillosas. Que seguramente cantarán ya, a su estilo y manera, pero cantarán. No, va, cantar no. Todavía no, afortunadamente, porque entonces serían niñas prodigios y no, no hace falta que sean niñas prodigios. Mejor es que no lo sean. Bueno, si me permite el señor Krauss un inciso, parece ser que algunos españoles están haciendo las cosas bien por ahí. El equipo de la selección española acaba de meter un gol. Maceda Luxemburgo, que ve algo que sirva. Señor Krauss, ¿cuál es la razón de su presencia en España? En Madrid, concretamente. En este momento, porque estoy dando unas lecciones, me llaman de canto, unas lecciones magistrales en la sala turina del Teatro Real. Unos cursillos, por decirlo así, organizados por la Dirección General de Música, y con la intención de orientar, de ayudar en lo posible a los estudiantes, y también bajo mi sugerencia personal, incluso a los maestros de canto que humildemente reconozcan que necesitan ayuda. Y efectivamente, están asistiendo alumnos estudiantes y alumnos maestros de canto. Parece ser una experiencia importante. ¿Existen antecedentes de este tipo de lecciones magistrales? Bueno, de una manera, digamos, privada, particular, no solamente en España, sino en todo el mundo, en conservatorios, en escuelas de música importantes, de vez en cuando se requiere la presencia de lo que ellos consideran una autoridad, un cantante o alguien relacionado con el canto o con la música, para dar cursos magistrales en favor, precisamente, de los estudiantes de canto, y, bueno, de los estudiantes de canto en este momento. De lo que yo sepa, no hay referencia, es de que estas clases queden ampliadas también a los maestros de canto, o sea, pedagogía del canto, porque tengo la impresión, una impresión desgraciadamente cierta, que los maestros de canto también andan un poco despistados. Y, claro, es importante porque el maestro de canto tiene en sus manos, tiene el porvenir, por así decirlo, de una voz, el futuro de una voz. Entonces, no tienen derecho, siempre que sea con la mejor intención, a equivocarse. Usted ha dicho en alguna ocasión, me parece, que en España no hay profesores de canto suficientemente preparados. ¿Qué le hace decir esto? Bueno, yo digo esto de una manera general y sin atacar a nadie directamente. Y lo sigo diciendo porque yo me atengo a los resultados. Los cantantes jóvenes, nuevos, actuales, que salgan con pujanza, con decisión, a sustituir a los que ya llevamos bastantes años cantando, no los hay. Y si no hay cantantes, porque no hay crisis de voces, cuidado, no hay crisis de voces. Entonces, voces hay como siempre, como ha habido siempre, y quizás más, porque hay más interés hoy, en este momento, por el canto, por dedicarse a la ópera o a la lírica o a la zarzuela. Entonces, si no hay, hay voces, pero no hay cantantes, que no es lo mismo tener voz que cantar. Quiere decir que no han aprendido, que no les han enseñado, o que no les han enseñado lo suficiente. ¿Gana la voz como ganan los buenos bienes con el tiempo, o no? Debería. Pero esto, precisamente, es lo que ocurre si no se tiene una buena técnica. La voz se mantiene fresca en los años de la juventud. Y después, si no se tiene técnica, la voz se estropea. O sea que, para mantener la voz joven, para mantener la voz fresca, hace falta poseer una buena técnica. O sea, saber guiar, conducir esa voz a través de los años, para que incluso mejore. Mejora en calidad y mejora en maestría de canto, en arte, en una palabra. Leyendo textos que hablan de usted, hemos leído a un crítico que decía, y me permite leerlo textualmente, hablando de usted. Su voz es modesta y su timbre no es de gran belleza, aunque sí es claro y grato. Su técnica es prodigiosa, con esa gama de pianos y pianísimos atacados con delicadeza, y su valiente y limpio registro agudo, unidos a una noble línea de canto, un perfecto fraseo y una dicción absolutamente nítida. ¿Está de acuerdo con esta opinión? Pues, así, en líneas generales, sí. Yo lo que apelo siempre es a la sensibilidad de las personas, de la gente. Lo que para unos es feo, para otros es menos feo, para otros es incluso bonito. Y sobre todo, no sabemos si nos gusta una cosa porque es bonita o si es bonita porque nos gusta. O sea que admite una gama muy compleja de definiciones. A mí me parece que lo interesante en un cantante, sea tenor, barítono, bajo, soprano, cualquier cosa, es la manera de cantar. Hay voces bellísimas, muy bellas, que a los 5 minutos o 10 minutos de oírles cantar, nos aburren, por bellas que sean, porque no hay colorido, no hay claros oscuros, no hay intención, no hay fraseo, no hay tantas cosas que hay que tener para cantar. Entonces, ocurren fenómenos extraños. Bueno, extraños, la mayor parte de las veces, las más grandes carreras, en cuanto a cantante se refiere, han sido las de voces modestas, precisamente. Señor Carlos, ¿le parece ya por último, le parece a usted bien que grandes nombres del mundo de la ópera hagan incursiones en el mundo pop? A mí me parece muy bien. A mí lo que me gustaría es que algunos señores del mundo pop hicieran incursiones en la ópera a ver qué pasa. Qué malo es usted. Bueno, queda rojo el pañuelo.